Y estas son buenas noticias, pues una vez más se va a poder hacer ciclismo, caminar, correr, patinar, pescar, ver el amanecer y la puesta del sol a lo largo de una sección del famoso y antiguo puente de las 7 millas que va a los callos, porque para hoy está programado que reabra el tramo de 2.2 millas después de la renovación que comenzó en el 2017. La repararon, le repararon su estructura y lo mejoraron para que sea más seguro en el uso recreativo.